¿Qué es HOMI? Oye, platícanos un poco, ¿qué es HOMI? HOMI es una plataforma digital que tiene un estilo como Marketplace que se encarga de conectar dueños de propiedades de inmuebles con potenciales inquilinos que los quieren rentar a largo plazo. Es un poco como un Airbnb, pero de rentas a largo plazo en donde el mínimo es de un año y de ahí en adelante. La idea de esta plataforma es que puedas hacer un proceso completamente digital, que sea muy seguro para las dos partes y que facilite mucho lo que hoy vives en un proceso tradicional de renta. Oye, ¿y cómo obtienen ingresos? Como funciona es, el cliente es el propietario de los inmuebles que es quien contrata el servicio. A él se le garantiza el pago de las rentas, pague o no pague el inquilino. Entonces, a cambio de este servicio, nosotros cobramos un porcentaje de la renta mensual. Cada vez que el inquilino hace el pago, paga a HOMI, descontamos nuestra comisión y pagamos el resto al propietario. Ahí es donde está la utilidad de HOMI. ¿Y ustedes se protegen entonces de los inquilinos que no pagan, los morosos, etcétera? Ese es un poco de la receta secreta de HOMI. Es un modelo, digamos, de riesgo en donde analizamos mucho todos los factores alrededor de la persona que va a rentar ese inmueble. Obviamente hay perfiles que vamos a rechazar si es un nivel de riesgo muy alto. Pero todos aquellos que queden aprobados, estamos tan seguros que te va a pagar la renta que si no lo hace, lo hacemos nosotros. Entonces, esa es una de las verdaderas garantías que podemos ofrecer. Y entiendo que al ser una plataforma, mientras más usuarios hay, mientras más propietarios hay, se vuelve más interesante para ambas partes. ¿Cómo le hacen para llegar a estas audiencias? Llegar a esas audiencias es bastante complicado. Es un poco la duda del huevo y la gallina. ¿Qué tienes primero? ¿Propiedades para que la gente las pueda rentar? ¿O gente que rente propiedades para que tú le puedas ofrecer ese servicio a los dueños? En nuestro caso siempre creímos que primero debería estar la oferta y por eso primero buscamos las propiedades. Entonces generamos un catálogo de propiedades disponibles y luego afortunadamente en este modelo de negocio la vivienda es una necesidad básica. Entonces los inquilinos o los interesados casi que vienen por sí mismos si tienes una oferta lo suficientemente atractiva. Siempre nos enfocamos en generar esa oferta para que la otra parte venga. ¿Cómo consiguieron estas propiedades? ¿Con algún tipo de alianza con algún inmobiliario? ¿Cómo lo lograron? El mercado de rentas en México es un mercado muy fragmentado en donde hay un pequeño porcentaje de rentas institucionales. Esto quiere decir grandes empresas que desarrollan un edificio y ellos mismos lo administran. Entonces hay una administración como muy controlada. Pero la gran mayoría de las rentas en el país es un mercado, digamos un shadow market en donde son particulares rentándose las propiedades entre ellos. No hay procesos establecidos, no hay seguridad, no hay información. Entonces es muy difícil como empezar a estandarizar un poco esta interacción entre estas personas. Y nosotros llegar a estas personas simplemente fue en un inicio convencerlos de que íbamos a hacerlo mucho mejor que se lo hicieran ellos mismos y que les íbamos a cobrar menos que una inmobiliaria tradicional. Ese fue como nuestro primer acercamiento. Una vez que logramos tener una masa crítica y empiezas a tener un poco de historial hacia atrás... Para tener una idea de qué número es la masa crítica... Unos cuantos miles de propiedades. Miles de propiedades. Y las primeras, ¿cómo lo lograron? O sea, ¿tenían a alguien que hablaba por teléfono? ¿Ustedes tocaban la puerta? ¿Cómo le hicieron? En un inicio salir a la calle, tocar puertas y recibir muchos nos y muchos rechazos y muchos están locos. Eso no funciona, sobre todo porque cuando empezamos la premisa inicial era rentar sin aval. Ese era un poco el objetivo de la empresa. Luego nos dimos cuenta que ese era un objetivo muy específico que nos iba a limitar muchísimo y entendimos que nuestro objetivo real era solucionar el proceso de arrendamiento. Entonces, en un inicio fue el aval, pero después fueron un montón de cosas que fuimos eliminando. Y como te digo, al principio tocamos puertas, fue muy físico, luego empezamos a invertir un poco en marketing digital. Desarrollamos mucho esa estrategia de marketing digital y yo te diría que de ahí hemos conseguido el 90% de nuestros clientes a través de ese tipo de estrategias. Entiendo entonces que cubre la necesidad de los usuarios de poder tener una propiedad en renta sin necesidad del aval y por otro lado de los propietarios de conseguir a alguien que les rente su departamento. Correcto. Ok. Y en términos de desafíos en este negocio, ¿a qué se enfrentaron? A una industria totalmente tradicional, muy análoga, en donde digitalizar un proceso completamente análogo es un reto titánico por donde lo veas. El papel para hacer los contratos y eso nos tomó años poderlo digitalizar. El tema de mostrar las propiedades, sacar las fotografías, hacer los pagos y cobros de las rentas. Todos estos procesos fueron procesos que tuvimos que iniciar de forma manual, completamente análoga, y luego los fuimos habilitando de tecnología y algunos de ellos pasaron de ser procesos que estaban habilitados por tecnología y hacer procesos completamente automáticos. Entonces fuimos pasando como por estas etapas y ese fue uno de los grandes retos, transformar esto tan análogo y manual en algo tan digital. Oye, ¿y consideras que esta experiencia del usuario es un diferenciador significativo? Sí, yo creo que esa experiencia es muy diferente a lo que te encontrarías en una, sobre todo en una inmobiliaria tradicional, o rentándole a cualquier persona, cualquier individuo, digamos, no estandarizado, no una empresa. Pero no solo es esa experiencia, sino todo, o más bien, hay muchos componentes que empezaron a enriquecer esa experiencia. Y como lo decía en un inicio, Homi empezó con la premisa de queremos rentar sin aval, y esa era una gran barrera que había en el mercado y algo que nos costó muchísimo trabajo quitarle de la cabeza a todo mundo. Pero una vez que superamos esa barrera, empezamos a generar un montón de cosas que enriquecían esta experiencia. Luego nos topamos con la barrera del papel, las firmas en papel. Quisimos digitalizar el proceso y había un montón de temas legales de por medio y nos tomó años poder superar esa barrera. Y eventualmente hubo una modificación legal en el código civil y eso nos permitió digitalizar los contratos. Entonces pasamos del no aval a no aval, no depósito, paga con tarjeta de crédito, tu depósito, tu contrato completamente digital, puedes hacer tours virtuales, solicitar reparaciones en tu casa. También puedes solicitar reparaciones. Puedes solicitar reparaciones en tu casa y todo esto sin que tengas que hablar con tu casero o con tu inquilino, que al final es una experiencia super incómoda tener que estar friccionando mes a mes con esa otra persona. Lo mejor es dejárselo a un tercero. Te da igual cuando hablas con Easy o con Telcel, porque al final es un servicio que pagas y contratas. Sí, claro. Y es muy cómodo para ambos. Claro. O sea, ustedes le quitan problemas al casero de otra vez tienes que venir a reparar la fuga de agua y también al inquilino porque se puede enojar con ustedes y no pasa nada. Correcto. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?